¿Para el ciudadano, para ti o para el partido que te lo pide? Yo creo que esa es la cuestión, eso es lo clave. Si hay un ciudadano que haya votado en esta comunidad autónoma, al Partido Popular o al Partido Socialista o al Partido Socialista o al Partido Andalucista, y esté de acuerdo con cómo han gestionado su voto y su confianza, debe de volver a votarle. Y si no está de acuerdo con cómo han gestionado su voto, su confianza, su voto ha sido completamente inútil. ¿Votar útil es votar en contra de alguien? Y dice, no, es que a mí no me gusta a este, pero el otro me gusta menos todavía. Y entonces, ¿votar útil es votar a uno que no me gusta porque el otro me gusta menos todavía? Hombre, no, eso es de una resignación, eso es de dar poco valor al voto propio. Porque, dice usted, es útil porque el que va a ganar es este o el otro. ¿Dónde está escrito? A ganar que quiera la gente. Digo, es improbable. Es improbable si la mayoría de la gente que no le gusta ni el uno ni el otro, ni el otro ni el otro, vota lo que a él le gusta. Es que no hay nada más útil que eso. Yo a la gente le digo, oye, date el gusto. O sea, date el gusto de votar lo que a ti te parece que es lo mejor. Tú, tú le compraré, tú, perdona que te tute, si tú, esto es un asaflo que he puesto más veces, igual le he puesto aquí también, pero vamos, me es el único, vamos, se me viene ahora la mente. Si tú quieres comprarte, pongamos que eres albañil y necesitas una furgoneta, pero tienes costumbre de ir al concesionario que tienes al lado de casa y vas al concesionario y le dice una furgoneta, necesito para el transporte y te dice el concesionario, hombre, no lo fastidies. Tengo un descapotable, furgonetas no me coge. ¿Usted qué hace? ¿Se compra el descapotable o se va a otro sitio a comprar lo que necesita? Pues si para su vida privada compra lo que necesita y no piensa entre, no, no, yo, pero no voy a ir a otro sitio para fastidiarle a este, porque si voy a otro sitio le fastidio, no, hombre, en la política usted no le puede encargar la responsabilidad de gestionar el país a alguien de quien no se fía. Dice, es que no me fío de este, pero del otro menos. Bueno, pues impote a alguien de quien se fíe. Y luego encarguele a ese que haga política, porque la alternancia no es la democracia. La alternativa es lo que importa y la alternativa es hacer otra política y hacer política de otra manera. No quítate tú que ahora me toca a mí los intercambiables. No, no, es hacer otra política y hacerlo de otra manera. Si este partido es determinante, en Andalucía se gobernará de otra manera y se hará otra política. Porque seremos determinantes para algo. Y déjame que le diga, déjame que le diga, los intercambiables tendrán que verselas con nosotros. Hola, buenas noches. Me gustaría saber qué acción están tomando o van a tomar para ser más conocidos a un de la que ya son y poder llegar a la gente de la que ya son. Gracias y por existir, buenas noches. Pues verá, es que casi como que no podemos hacer más que lo que hacemos, me pido ayuda también para eso. Nosotros nos movemos muy bien, muy bien, muy bien en las redes sociales. Y nos movemos muy bien, muy bien porque no cuesta dinero y porque la mayor parte de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes se mueven en ellas como pez en el agua. Es decir, que no hay que organizarles y darles instrucciones y pagar a no sé qué para que coloque páginas, webs y links y twitters. Simplemente la gente está acostumbrada, lo hace para sus relaciones personales y tal. Digo, la gente que está afiliada o que es simpatizante de UPyD y ahí, bueno, nos movemos muy bien y gracias a que existen las redes sociales y a que hemos nacido en un momento en que existe internet, pues estamos donde estamos. Porque si dependiéramos exclusivamente de los medios de comunicación tradicionales, no existiríamos. Simplemente nadie se hubiera enterado que existíamos. Hombre, ahora estamos en las instituciones, no les quedamos en medio, que de vez en cuando, pues, en fin, a la mayoría de ellos darnos algún hueco. Hay todavía medios de comunicación para los que no existimos sencillamente, pero bueno, no podemos hacer mucho más que una tarea de boca a boca, que una tarea de salir a la calle, de hacer actos como estos en los que la gente puede participar y puede opinar, de movernos, bueno, pues todo lo que nos podemos mover a través de las redes, de colgar los vídeos de nuestras intervenciones inmediatamente en cuanto se producen. No podemos pagar publicidad, no la podemos pagar y no estamos dispuestos a pagar, a gastar en publicidad lo que tenemos que invertir, pues, en otras cosas que tienen que ver con la política que estamos haciendo. Y, por último, nos parece mucho más importante contratar a alguien, si podemos, que sepa de relaciones laborales y que sepa de esto para que nos ayude a trabajar en esa materia que poner un anuncio en un medio de comunicación. Además, queremos autofinanciarnos como partido político, acabamos, se va a presentar, se va a debatir dentro de nada, como son los diputados, la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos y, bueno, pues, en fin, pedimos, por ejemplo, que se suprima y que se deje de pagar el mail-in electoral. A nosotros nos viene de maravilla que nos le pague, pero creemos que no hay que pagar el mail-in electoral, que los partidos vamos, cada uno con la papeleta, la repartimos, no tienen los ciudadanos por qué gastarse, en fin, muchos millones en esas cosas. Bueno, nos cuesta, porque todavía hay muchos sitios de España en los que lo que no sale a la televisión o no se escucha en la radio, ni con las de mayor difusión, o no se ve en el papel y no existe. Pero cada vez es menos importante eso, porque, en fin, Internet ha roto esa dualidad. Muy mal que les pene, ¿no? Ha roto esa dualidad y lo que antes, todavía hay mucha gente que lo tiene que ver en el periódico mañana, pero lo importante es lo que hoy ha estado todo el día colgado. En los periódicos digitales, lo que ha estado todo el día colgado es mucho más importante que lo que mañana llegue a ponerse en el papel, porque se ha estado viendo, se ha estado moviendo, no podemos hacer mucho más, pero les pedimos ayuda para que, en fin, esto que decimos, pues se entere bastante, porque al final se trata de eso. Oiga, que luego no nos quieren elegir, que no nos quieren contar, pues que no nos cuenten, pero que no sea porque no sepan que existíamos, realmente. Hola, buenas noches. Mire, yo he trabajado en el mundo de las farmacias y me he encontrado a hablar de los medicamentos. Hay unos medicamentos que nos han estado, los he pagado, los he pagado, sino para las medidas que nos pagan, que piensan sobre esa duplicidad de cada día en el momento y que en un sitio se entienda así o no. Vale, te contesto yo. Hemos creado 17 miniestados y esas barreras fomentan precisamente eso, encarecen y además en el tema de sanidad está clarísimo. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de devolver las competencias normativas en sanidad y educación al Estado, yo explico que se trata de regular, de forma uniforme para todos, dos materias muy sensibles como son esas. Y entonces cuando hablamos de ejemplos y tal, porque claro, siempre se deriva la conversación al coste y tal, al ahorro, yo siempre digo lo mismo, sí. El ejemplo es muy sencillo. Si tuviéramos una central de compras sanitaria única a nivel nacional, evidentemente por economía de escala sería mucho más económico. Entonces, eso es un ahorro muy importante en el sistema sanitario, porque además un pequeño ahorro ahí es una cantidad gigantesca. Entonces, a lo que tú te estás refiriendo, los 17, las barreras que se crean, las incompatibilidades, el calendario de vacunación que ha sido noticia hace unos días, la tarjeta única sanitaria que defendemos nosotros, cada ministra, sabe y nos dice, bueno, vamos a intentar poner de acuerdo a las 17 comunidades autónomas para conseguir una tarjeta sanitaria única. Claro, eso de problema no lo tendríamos. Por eso nosotros siempre, aunque cueste a veces explicarlo, que no es ir en contra del sistema autonómico, que no es atacar al federalismo, es sentido común y coherencia. Lo mismo que se pretende hacer con toda Europa, pues hacerlo nosotros dentro de España. Injusticias que si nos vamos a otras materias son barreras comerciales que se crean y que impiden el libre comercio, la libre circulación. La impiden porque a los agricultores de Almería les resulta más fácil y más barato venderle a Bélgica que venderte a Cataluña. Y eso es una realidad, porque tienen unos requisitos etiquetados, una serie de requisitos que lo que hacen es impedir ese mercado interior que debería ser desde luego el más fácil para nuestro, en este caso, del ejemplo agricultor. Entonces yo creo que estamos perfectamente de acuerdo en que el establecimiento de esas barreras no hace más que tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Bueno, como ciudadano, antes de nada lo que les quiero agradecer es que tengamos en España un bravo, que haya salido de una gente como vosotros. Ante todo, me preocupa que me identifico con ese sentir y ese parecer que ustedes transmiten que muchos ciudadanos en este país, pues, tenemos convivencia, pero mientras más me acerco a vosotros y al mensaje que coincido y que simpatizo, pues, me preocupa en las formas, me explico. Y en la pregunta, ¿no creen que ustedes, y para Martín me gustaría, que muchas veces la prudencia que nos está abanderando en el comportamiento de no llevar el insulto, no llevar el enfrentamiento, nos esté haciendo un poco parecer, parte de la ciudadanía, que no llamamos las cosas por su nombre? E incluso con nombres y apellidos. Creo que empezamos una campaña y ustedes, ¿qué piensan? Deberen que reivindicar realmente con datos concretos en esta comunidad autónoma los hechos que están ocurriendo. Gracias. Hombre, yo si te refieres a hacer campaña como la que no queremos hacer, yo estoy aquí por esto y estoy yo, y quien se ofrece soy yo. Quiero decir, yo tengo que actuar como pienso y como creo que debemos hacer las cosas. Y ahí también hay mucho de pedagogía democrática. Tenemos que ser capaces de demostrar que se puede hacer política de verdad, que podemos entenderlo, que aunque me estén insultando y amando de todo, como, bueno, a la vista está. Que nosotros no vamos a eso. Que nosotros queremos trabajar, queremos construir, queremos arreglar analogía. Que yo estoy aquí por eso, que no estoy por otra cosa. Entonces me parecería impropio entrar en ese tipo de estrategias. Porque eso no son más que estrategias. Y en el fondo, además, hasta nos viene bien. Hay un refrán que dice que hablen mal, pero que hablen. Bueno, pues bien, pues si eso es lo que quieren hacer otros, pues que lo hagan. A mí me da exactamente igual. Bueno, nosotros estamos aquí para nuestro proyecto. Y además creo que es la manera más honrada de hacerlo. Es como, vamos, no sé si los han visto, seguro que muchos de las salas ya me han visto cambiándome en un parking el otro día. He visto vídeos que están circulando por internet. Esos vídeos, el sentido de esos vídeos es precisamente que se conozcan las personas que conformamos este partido. Que nos conozcan a nosotros. Porque es que yo pretendo seguir siendo yo en el Parlamento Andaluz. Que yo no me voy a transformar y voy a decir, ahora soy otra cosa. Y soy un político y entonces voy a entrar al ruido. No, 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 no. Con la misma claridad y probablemente con la misma torpeza con la que hablo aquí, hablaré del Parlamento Andaluz representando a alguien de los años. Gracias. 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 Lo que he dicho antes, que quiero que estoy aquí porque quiero que se me conozcan a mí, como persona que integra este equipo y parte de este proyecto, con la misma contundencia, claridad y sinceridad, te digo que nosotros vamos a apoyar cambios en las políticas, porque nosotros estamos aquí para hacer políticas. Yo le digo muchas veces a los periodistas que me dicen, hombre, pero igual va a salir el escenario, según el escenario de pactos y tal, van a dar la llave, van a dejar de dar la llave. Si tuviera aquí mis llaves, te enseñaba las llaves que me preocupan a mí. No las tengo. Pero nosotros vamos a actuar con máxima responsabilidad. Eso, quédate con esa tranquilidad. Vamos a ser muy responsables porque nos va, si se da ese escenario, que puede ser hacia un lado o hacia otro, yo no lo sé, porque es que también habrá que ver qué escenario se nos queda el día 25 por la noche. Pero no te quepa ninguna duda que con la misma claridad, sinceridad y coherencia con la que hablamos aquí, también actuaremos ahí. Y será exigiendo políticas, no exigiendo consejerías, no exigiendo coches oficiales, no exigiendo cargos directivos, ni puestos, ni sueldos, ni nada de todo eso. Porque, como ya he dicho, que no estamos aquí para eso. Estamos para cambiar la política. Nosotros tenemos un programa de gobierno y esa recoge 499 condiciones. Claro, no vamos a exigir las 499. Estaría bueno, ¿no? Para eso gobernar por nosotros. Pero, si se da ese caso, ese supuesto, nosotros lo que sí vamos a actuar con responsabilidad y dotar de estabilidad, de estabilidad, gobernabilidad, pero con condiciones políticas, que ya se conocen. Nosotros pedimos la reforma electoral, pedimos la devolución de esas dos competencias normativas en educación y sanidad, y pedimos, por supuesto, y ante todo, y como condición indispensable para empezar a hablar, que las listas estén limpias de imputados. Eso es. Eso es. No quiero decir que tenemos que pasar, pero quiero, bueno, también. Imputados, es muy importante aclarar esto. Esta mañana estaba yo en el juzgado, además, debatiendo con una jueza sobre este tema. ¿Por qué? Porque hay que darse cuenta. ¿También se lo llamó? ¿Eh? ¿También se lo llamó? Ah, no. Iba por allá. Por los asuntos que yo. Y... Y hablando con la jueza, decíamos, claro, es que estar imputado por un delito contra la administración requiere que se haya hecho una investigación previa, unas diligencias previas, que han llevado a la jueza a considerar que hay causas suficientes para imputar algo. Porque luego se aclarará o no se aclarará, o será inocente, o será culpable, o será triplemente culpable. Pero el hecho de estar imputado es, digamos, un paso procesal más. Entonces, claro, ¿cómo nos vamos a exigir que alguien que está siquiera bajo sospecha razonable de haber podido cometer un delito contra la administración esté representando a los ciudadanos? Eso va a encontrar nuestro principio. Entonces, resumiendo la contestación a la pregunta, vamos a ver qué escenario se queda, pero quédate con la tranquilidad de que vamos a actuar con máxima responsabilidad y siempre negociando políticas. Gracias. 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 Gracias.